El único balance que podemos hacer es que la reunión llegó muy a destiempo, hubiéramos querido que esto se nos convoque en diciembre, pero bueno, no fue en diciembre, lo hicieron ahora. De todos modos, lo único que se nos ofreció es para cerrar la paritaria 2023. Nosotros vamos a bajar a nuestras bases, nuestras bases serán las que decidan de una aceptación o no. Hemos pedido un cuarto intermedio para el día lunes, el día lunes resolveremos si esto se acepta o no se acepta. O sea, nosotros somos mero comunicadores de lo que nuestras bases dicen. ¿Qué ofreció en este caso el Poder Ejecutivo de la provincia? Ofreció para cerrar la paritaria 2023 un 25,5%, más una suma fija no remunerativa de 30.000 pesos por docentes, más garantizar el fondo compensador, que es lo que nació, no está girando a las provincias, en el FONIT, que es conectividad, entonces ellos lo van a garantizar. Mientras tanto se resuelva en nación lo que se pueda decidir. También les he pedido, como ellos habían hablado, de garantizar un mínimo de 300.000 pesos a todos los empleados de la provincia, hemos pedido de que eso también se garantice para todos los docentes el mínimo de 300.000 pesos. En este caso, la provincia sería cargo del FONIT hasta resolver el tema político a nivel nacional. Sí, sí, ellos por el momento nos garantizan eso hasta que se resuelva a nivel nacional. Luego de poder cerrar esto la próxima semana, ¿se empieza inmediatamente a discutir el periodo 2024? Sí, también eso, informarles que yo estuve participando de un plenario de CETER a nivel nacional el día miércoles por la mañana, en el cual estuvimos todos los secretarios de todas las provincias. Hemos elaborado un acta y también se elaboró una presentación vía judicial para que el presidente actual reconozca este FONIT y reconozca el fondo compensador, que eso son dos leyes que las tiene que reconocer, no desconocer. Bueno, nos dimos con la sorpresa por horas de la tarde de ayer que ya publicaban una convocatoria a la paritaria nacional, que lo harían en la próxima semana. Una vez que tengamos ese piso salarial de la próxima semana, ahí nosotros nos sentaremos a negociar la paritaria 2024 acá con el gobierno. ¡Gracias!